Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo para el canal y hoy vuelve Super Mario Odyssey. Sí chicos, hoy vuelve Super Mario Odyssey al canal puesto que, bueno, han metido una nueva actualización que si no lo sabéis todavía incluye un nuevo minijuego online que está muy chulo y es muy divertido llamado el Busca Globo. Bueno, el Busca Globo y el Esconde Globo, que lo que tienes que hacer básicamente es esconder un globo en cualquiera de los reinos y que la gente lo encuentre y puedes ir buscando los globos de todo el resto de personas. Lo que más mola de esto es que tus globos, ¿vale? Los globos que has escondido tienen un código, ¿vale? Que tú puedes dárselo a cualquier otra persona que tenga el juego para poder jugar a ese minijuego y buscar tu globo. Entonces, muchos de vosotros me habéis estado enviando localizaciones de vuestros globos, algunos codiguitos y demás y he dicho, ¿por qué no? ¿por qué no? Voy a probar este minijuego haciéndolo con vuestros propios códigos, ¿vale? Vamos a jugar en vuestros niveles, en vuestros globos, en vuestros escondites. Así que chicos, vamos a darle caña ya a Super Mario Odyssey y comenzamos con el juego. Perfecto chicos, pues ya estaríamos aquí. Vamos a empezar por el primer reino que aparece en el mapa, que no sería el último, pero bueno, que sería el reino champiñón. Tenemos por aquí a nuestro amiguillo Luigi, que como veis aparece por aquí con un globete. Mola un montón, la verdad. Mola un montón ver aquí a Luigi. Dice, oye, ¿quieres jugar a el mundo globo? Sí, a jugar, claro que sí. Bueno, hay que establecer la colección con la red y demás. Dice, felicidad, tu puesto has subido. Gracias a eso ganas 600 monedas, ¿vale? Eso es por un globo que escondí yo, ¿vale? Y era bastante jodidillo, tengo que decirlo. Cuanto más alto sea tu puesto, más monedas ganarás. Básicamente va de apostar y ganar monedas en este juego. Sigue jugando a mundo globo para subir de puestos. ¿Qué te apetece esta vez? Busca globo, ¿me apetece? Busca globo. Bien, empezamos. Primero vamos a la línea de salida. Vamos a ver, el primer globo que tengo por aquí sería el de José. José, José, José. Así que vamos a introducir código del globo de José. ¿Dónde estaría? Aquí podemos darle, que sería este de aquí, 007L0HN18, perfecto. Le damos por aquí, ah, ¿vale? Establecemos conexión con la red. Ok, recompensa de 112 monedas. ¿Quieres jugar? Sí, me aparece la flecha hacia allá. O sea que tampoco puede estar muy, muy escondido. No sé cuánto tiempo tengo. 16 segundos nada más. Madre mía. Vamos al lío, ¿eh? Let's go. Vamos al lío. Tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí. ¡No! ¡Sí! Vale, lo he conseguido. Hostia, estaba bien escondido, ¿eh, José? Estaba bastante guay escondido ahí arriba. Lo que pasa es que la flecha se ha empezado a girar hacia arriba y he dicho el globo está ahí arriba, tío. Tengo que encontrarlo sí o sí. Bueno, pues ha estado muy guay ese escondido, la verdad. Muy bien porque no se veía. Fíjate. Ah, claro, sí, sí. A lo mejor sí que se veía y no lo había visto yo. Pero está muy bien, muy bien escondido ese sitio, ¿eh? Me ha gustado mucho ese sitio, ¿vale? Vamos a seguir con los códigos aquí de los suscriptores. Tenemos por aquí a Splatoon, ¿vale? Que va a ser el siguiente código. Splatoon, tío. Vamos a poner tu código por aquí. 000RY3D0G. Perfecto. Ok, vale, pues he establecido por la conexión. Ya tendríamos por aquí. Jugar por 10 monedas, nada más. Solo 10 moneditas. Vale, este está hacia abajo. ¿Cuánto tiempo tenemos? 32 segundos. Vale, este va a estar seguramente en el lago de abajo, ¿eh? Casi seguro. Vamos al lío. A ver, a ver, a ver. Y... Vámonos, 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 vámonos. Vale, está por aquí abajo seguro. No, no, no. No, vale, va a estar debajo. A ver, un segundo. Rápido, rápido, rápido. Aparece flecha. Vale, está justo ahí. Vale, lo veo. Lo veo. Lo veo. Vale. Vale, globito encontrado. Estaba bien escondido, ¿eh? Debajo del agua. Yo creo que incluso si lo hubieran metido debajo del ser marino ese, que no sé cómo se llama ahora mismo, la verdad es... El que suele ser la tienda, que en esta ocasión no es tienda. Hubiera hasta incluso más escondidito. Bueno, segundo globo que encontramos por aquí. Toma ya. Ahí está. Ya he encontrado dos globos seguidos. Esto sumará 11 monedas. Toma ya. Muy bien. Conseguimos monedas conforme vayamos consiguiendo más globitos. Eh, tu puesto ha subido. Ah, vale. Que si vamos buscando muchos globos, también subimos a estrellitas. Me gusta, me gusta, me gusta. Vale. Tenemos el siguiente código que es de... No soy noni. No soy noni. Entonces, ¿quién eres, tío? Entonces, ¿quién eres? Madre mía. Vale. Vamos con el código por aquí. 008. HBK. HBK. Y por aquí T0M. T 0 M. Perfecto. Pues por aquí tenemos el código puesto ya. Eh, se ha producido un error. No se ha encontrado el globo. No se ha encontrado el globo. Vamos a probar una vez más. 0, 0, 8. A lo mejor lo ha puesto mal. HBK. Yo estoy poniendo lo que veo aquí. T 0 M. T 0 M. Si no funciona, cambio de globo. Vale. Se ha producido un error. Nada. Voy a cambiar de globo. Porque tenemos otro más por aquí que es de Nadia Medina. Nadia Medina. Pues vamos a poner por aquí el globito de Nadia. Que empieza también por 0, 0, 0. Eh, C6V. Vamos a ver. C 6 V. Y 7 R. Y 7 R. Aceptado por aquí. Buscamos. A ver si este globo está. Sí, este sí que está. Y este está. Está por aquí de abajo. Está por aquí abajo. Hay 38 segundos. Uy. Si hay 38 segundos. Hay que, hay que moverse mucho, eh. Hay que moverse mucho. Vale. Adelante. Estamos listos. Estamos ready. Y vámonos. Madre mía. Que no me acuerdo yo ahora cómo se hace la voltereta. Ahora. Vale. Está por aquí. Está en esta dirección. O sea que tampoco puede estar muy lejos. Yo diría que está aquí dentro. No. No está aquí dentro. No está aquí dentro. ¡Ah! Te vi. Bueno, bueno, bueno. No era un escondite muy difícil. Ya había muchísimo tiempo para buscarlo. Pero ha estado bastante bien. Ha estado bastante bien. Bien, 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 bien. Pues por aquí otro globito más. Chachipiruli. Uy. Subimos más estrellitas. Madre mía. Esto es por conseguir encontrar muchos globos seguidos. ¿O qué? Supongo que sí. Pero hemos subido así como del nivel 7 a nivel 10 en 0, coma. Vale. Tengo más códigos. Tengo más códigos, chicos. Por aquí tenemos ahora el código de Lual. Así que vamos al lío. El código de Lual que es 002 070. Por aquí 070. Pero 1 LK. 1 LK. A ver si este está un poquito más escondido y un poquito más difícil. ¿Vale? Vamos a verlo. Tenemos 28 segundos para encontrar. Tenemos a Yoshi aquí, por cierto. Uy. No sabía que estaba el huevo de Yoshi aquí. Eso no. A ver. Si lo estoy viendo ya. Lo estoy viendo ya. Tenéis que esconderlo mejor. Que no pueda yo desde aquí echar un vistazo y verlo. Que si no, no tiene sentido. Ya sabes dónde está y ya simplemente tienes que ir para allá. Vale. Tenemos 28 segundos, casi medio minuto para llegar hasta allí. Y tenemos aquí un Yoshi. ¿Me lo juego con el Yoshi? Venga, sí. Vámonos. Vámonos. Además, Yoshi es más rápido, diría yo. Sí. Con el salto, con el salto de Yoshi. La verdad es que es más rapidito. Vamos a ver. Yo creo que llego. Sobrado. Sobradísimo. Sobradísimo. Hay que esconderlo mucho mejor, chicos. Lual, tienes que esconderlo mucho mejor, ¿vale? La próxima vez mételo detrás de cualquier cosa. Para que no pueda verlo yo desde aquí. Que si no, lo veo muy rápido y voy directo. Entonces es muy fácil, ¿vale? Y tampoco queremos eso. Vale. Tenemos por aquí también un código más. Tenemos el último código de este relleno. Que el código es de Shabbat. Así que vamos a poner por aquí 0, 0, 0. W, 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 5. Me faltarían los tres últimos dígitos que son PDT. PDT. Así tal cual suena un PDT. Me he tirado un PDT. Vale, establecemos conexión por aquí. Aquí lo tenemos. Uy, tendrás que darme 50 monedas. Madre mía, la recompensa. Eso sí, es dura. Está aquí abajo y tenemos 16 segundos. ¿Qué me dices? Este ya sé dónde está. Este va a estar en el túnel. Estoy seguro porque la flecha está apuntando al túnel. Entonces casi seguro, casi seguro que va a estar ahí en el túnel, ¿vale? Vamos al lío. Venimos por aquí, venimos por aquí, venimos por aquí. Míralo, míralo, míralo. Que sí, que sí. Que va a estar en el túnel. Que no llego. Que no llego. Que no llego. Cuatro, tres, dos, uno. No he llegado. Sabía que estaba en el túnel y no he llegado. Madre mía. Qué malo he sido, tío. Qué malo he sido. Muy bueno, muy bueno a escondir del túnel. Eso sí, lo malo es que la flecha te indica. Así al principio y sabes por dónde puedes estar. Pero bueno, vamos a jugar otra vez. Esto tengo que conseguirlo yo. ¿Dónde estaba la entrada al túnel exactamente de esta zona? No me acuerdo, pero bueno. Me la juego. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Ahí está la entrada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Bueno, bueno, bueno. En el límite de tiempo. Estaba muy bien escondido ahí. Bastante difícil de conseguir porque cuanto más tiempo tardéis vosotros en colocar el globo, más tiempo tiene cualquier persona que vaya a meterse también a buscar ese globo, ¿vale? Entonces, si vosotros vais corriendo súper rápido y lo dejáis ahí clavado, la gente va a tener más o menos ese tiempo. No sé si va a tener un poquito más de tiempo o no. Pero por ahí van a estar las cosas, ¿eh? O sea que tela, tela. Muy buen escondite ese. Estaba muy bien escondido ese globito. Y bueno, por aquí nos da 180 monedas Luigi. Felicidades tu puesto subido. Gracias a eso ganas 300 monedas. Madre mía, Luigi. Me está dando muchas monedas, ¿no? Me estás petando de bodegas, Luigi. Madre mía. Vale, pues... Perfecto. Esto por aquí... Bueno, ahí está. Vamos a salir ya del minijuego. Quiero salir. Quiero salir. Quiero salir. Vale, perfecto. Ya hemos salido de aquí. Y nada, chicos. Voy a seguir haciendo vídeos de este minijuego del Busca Globo en los distintos reinos. Si veo que le dais muchísimo apoyo a este vídeo, ¿vale? Si lo reventáis a likes, voy a hacer más vídeos. Y quiero que me dejéis también vuestros códigos de los siguientes reinos. El siguiente reino en el que jugaré será el reino sombrero. Entonces quiero que me dejéis abajo en los comentarios vuestro código, ¿vale? De vuestro globo en el reino sombrero. También me lo podéis dejar por Discord o por Twitter, si queréis, con el hashtag QuitosGlobo, ¿vale? Pero prefiero que me lo dejéis abajo en los comentarios que es mucho más sencillito para mí. Y así, pues luego tengo un montón de globos y puedo hacer un vídeo un poco más largo y mucho más divertido con un montón de globos que buscar. Eso sí, esconderlos bien, ¿vale? Esconderlos bien, chicos. Y nada, chicos. Que hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado un montón. Ya sabéis que si os ha gustado lo que tenéis que hacer, reventar al máximo el botón de like. Y recordad, chicos, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la vista!